Delincuente Dicen que soy un delincuente Todos dicen que estoy demente Todos hablan pero no tiran de frente En el barrio que vivo yo Hay muchas formas para hacer un relajo Puedes traficar buscando un atajo O puedes estudiar para no encontrar trabajo Hay tantos que son inocentes Viven de una ayuda que no es suficiente Parece que no hay cama pa' tanta gente Y hoy fuma marihuana hasta el presidente Soy delincuente Dicen que soy un delincuente Todos dicen que estoy demente Me critican pero no tiran de frente Este es el viejo Mikey perfecto Rima poderosa, melodiosa, voz El pichote de este juego Quítate del medio o te parto en dos Desde los noventa matando la liga Mi corillo ha matado más que el Cedar No, no, no necesito que me quite el trono Mi perico se vende solo Dejo que hacete tres pelmonos Empeñalo, véndelo todo Tú dices que tienes, tú no tienes na' Na' que na' que na' que na' que na' Tú mismo sabes que no es verdad Si todavía vives con tu mamá En cambio yo Sigo vacilando en la avenida Por mi vida es mover el punto Se te cae el show, se te cae el show Cada vez que tira Mikey perfecto Se te cae el show, se te cae el show Cada vez que tira Mikey perfecto Delincuente Dicen que soy un delincuente Todos dicen que estoy demente Todos hablan pero no tiran de frente En el barrio que vivo yo Hay muchas formas para hacer un relajo Puedes traficar buscando un atajo O puedes estudiar para no encontrar trabajo Hay tantos que son inocentes Viven de una ayuda que no es suficiente Parece que no hay cama pa' tanta gente Y hoy fuma marihuana hasta el presidente Soy delincuente Dicen que soy un delincuente Me critican pero no tiran de frente ¡Gracias! Anja! Pedra ganja Yo le ponen la pelicita rodada No te salen de la pelicita Y hoy homen a las niñas Lo dan lo duro ¡Gracias! Pedra ganja